Retroalimentación referente a dos temas que ya abordamos, el pensamiento crítico y las relaciones afectivas saludables en la familia y el entorno. El pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado, intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. Aplicamos el pensamiento crítico para intentar discernir la realidad de lo que nos dicen y percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados para explicarla. El pensamiento crítico, proceso cognitivo, racional y reflexivo que implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios. Importancia del pensamiento crítico para los jóvenes El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, dotan de herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable. El pensamiento crítico permite el desarrollo de nuestro propio pensamiento dividiéndolo en varios, dependiendo del tipo de actividad que estemos realizando o que estemos tratando de resolver. Gracias al pensamiento crítico, nosotros como individuos podemos resolver diversos problemas que se presentan en la vida diaria. Es indispensable ejercer el pensamiento crítico, es una parte fundamental del progreso. El pensamiento crítico es el impulsor más importante del avance de la raza humana. Características del pensador crítico Evalúa Evalúa ¿Qué hace también? Formula Concluye Crea Estas son algunas características principales de la persona que tiene un pensamiento crítico. Las relaciones afectivas se viven como un conocimiento sobre el otro y, en esa medida, conducen a un conocimiento de uno mismo. Las relaciones afectivas son parte de la formación de una identidad personal y de ensayo de vínculos con la otra persona. ¿Y qué viene a ser un vínculo? El vínculo es la relación que establecemos con otras personas, que pueden ser la familia, los amigos. La red de apoyo Afrontar con mayor facilidad las situaciones difíciles También, una red de apoyo podría ser comunicar aquello que pensamos y sentimos. Nos facilita ser escuchado y apoyado. Verificar la existencia de vínculos La intensidad del vínculo La frecuencia La duración La satisfacción Los tipos de vínculos dependiendo del tipo de relacionamiento que se tiene con los demás La indiferencia El interés El respeto La confianza La fraternidad La fraternidad Estos son los tipos de vínculos que nos relacionan con las demás personas. No hay una relación perfecta y todos cometemos errores. Pero si consideras que alguien te trata de mala manera, entonces seguramente no es saludable. Confía en tu intuición. Las relaciones saludables hacen que uno se sienta bien consigo mismo. Las otras no. Por ejemplo, estas acciones, estas actitudes, hacen que las relaciones no sean saludables. Mentir, ser infiel y faltar el respeto son todas señales de una relación no saludable. Las claves para una relación saludable son el respeto, la honestidad, la verdad, la igualdad y una buena comunicación. Tapeja Saporá Penderogaduandive ¡Sú Напve! ¡Súativity! ¡Ahora! ¡Suscríbete! Gracias.